¡Sí! ¡Recibamos a la generación de 1991! ¿No me reconoces? ¡Soy yo! ¡Maxi Toalla! ¡Max Kessler! Hace mucho que no te veía. ¿Todavía estás en el supermercado Save & Pay? No, no. Soy gerente del banco dentro de Save & Pay. ¿Puede decirme dónde está la arena para el gato? Pasillo 2. Ojalá pudiera empezar de nuevo. Deja que Maxi Toalla absorba tu dolor. Espera, ¿fumaremos aquí? Hola, señor dormilón. ¿Por qué estoy atado? No quería que te asustaras al despertar. ¿Y pensaste que atarme a una cámara iba a asustarme? Charlie, hice tus sueños realidad. Fingí nuestra muerte. ¿Qué hiciste? Charlie, lo intentaste. No sé qué más decir. Creo que lo dijiste todo. Necesitábamos un nuevo comienzo. Tener una nueva vida. Solo tomé prestados dos cadáveres. Eres oficialmente el Dr. Ronald B. Fishman. Ja, ja, ja. Estabas dormido. Ryder y Fishman regresaron de la muerte. Estos dos caballeros apoderaron de sus identidades. ¿Qué es esto? Esos tipos están metidos en algo muy misterioso. ¿Sabes quién sabría? La esposa del Dr. Ronald Fishman. ¿Cuál es el plan? ¿Qué mierda? Déjame asegurarme de que estés bien. ¿Cuántos conductores idiotas puedes ver ahora? Uno. Eso es correcto. Hay algunas personas que creen que yo soy su esposo y tratan de matarnos. ¿Por qué creen que es Ronnie? Bueno, se hizo pasar por él. También usa su ropa. Es un tipo muy raro. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no se pone el cinturón? Oh, Dios, no. ¿Qué era tan horrible en tu vida que te hizo querer tener una nueva? No fue mi elección. Creo que hay una chica espiándonos. ¿Quién es esta perra sexy? Soy su madre. No tú, ma. 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 Gracias.